Un cariño, un patito Con la música me voy a sobrar Música, pero van a... En el mundo, ¿quién es tu mamá? El perdizito Nada soy, sin tu cariño, nada soy Nada soy, sin tu cariño, nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martirio Si no estás más junto a mí Es que sin contigo de mi lado Y un único asunto sacrificado Es el que a ti te quiso con pasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Y ahora nada soy, sin tu cariño, nada soy Nada, nada, nada soy Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!